El 12 de septiembre Manilva acogerá el segundo maratón de la Vendimia. Aquellos interesados en participar tienen la posibilidad de inscribirse a través de la página web www.ccmanilva.com El segundo maratón de la Vendimia de Mountain Bike, organizado por la Delegación de Deportes y el Club Ciclista de Manilva, se llevará a cabo el próximo sábado 12 de septiembre. Tras el éxito del pasado año, con 250 inscritos, los aficionados a este deporte ya esperan ansiosos la celebración de la segunda edición de este evento, que cuenta también con el patrocinio de numerosas empresas del municipio. Cabe recordar que esta prueba de 65 kilómetros y de un recorrido muy parecido al del año pasado, será puntuable para el Circuito Provincial de Maratón de Málaga. En esta ocasión y como novedad, la carrera presenta este año la particularidad de que tendrá una alternativa cicloturista corta de 45 kilómetros. El precio de la inscripción es de 15 euros para los participantes federados y de 25 para los no federados. Los inscritos antes del 30 de agosto recibirán una camiseta técnica conmemorativa con dorsal personalizado. Al igual que en la primera edición, habrá comida para los participantes al finalizar la prueba. La recogida de dorsales se llevará a cabo el viernes día 11, de 7 a 9 de la noche en el bar Rincón de Alcántara de Manilva o el mismo día de la competición en la salida de 7 y media a 8 y media de la mañana. La salida neutralizada estará ubicada a la altura del consistorio manilveño en Callemar. Según la organización, habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría competitiva y tres a los primeros participantes de la general en completar la ruta corta. Desde la delegación de deportes que dirige el Edil Agustín Vargas y el Club Ciclista de Manilva, se anima a los amantes de la bicicleta a participar en este segundo maratón. Para más información e inscripciones, pueden contactar con el Club Manilveño